No me pregunten que pasa conmigo si me ven llorando Si vieran que triste me paso las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota, lo entiendo a cada momento La busco y la llamo, pues no hago otra cosa Hermano, ten calma y no mentes tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego, pues viste a su presa Despoja de tu alma, por Dios, este absurdo recuerdo No seas tan cobarde, porque no comprendes y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor para estar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que necio, te has vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que necio, te has vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos